La autopista que conduce a la ciudad de Bucaramanga fue nuevamente testigo de un aparatoso accidente de tránsito que se produjo en la mañana de hoy por cuenta de dos vehículos que chocaron dejando como saldo dos personas muertas y tres más heridas. Aproximadamente a las 10 y 50 de la mañana se nos presenta un accidente en el sector de la Unipaz, kilómetro 15 más 500, en donde colisionan de frente dos vehículos tipo camioneta y en donde lamentablemente como resultado de este evento quedan dos fallecidos y tres personas lesionadas. Según el comandante de tránsito y transporte del Magdalena Medio, el accidente se produjo cuando uno de los vehículos invadió el carril contrario debido al exceso de velocidad por lo que el otro no alcanzó a reaccionar. La causa probable fue la aparente pérdida del control por parte del conductor de la Hyundai que venía con sentido Lizama o Barranca Bermeja, pierde el control, invade el carril y colisiona de frente con un vehículo o camioneta tracker que venía en sentido contrario. Los tres lesionados están en la clínica Magdalena en estos momentos, están siendo atendidos y valorados y estamos a la espera todavía del reporte y el parte médico. El uniformado aseguró que entre las víctimas se encuentra un hombre identificado como Luis Enrique Forero y una mujer identificada como Viviana Viviescas, quienes murieron inmediatamente debido al fuerte impacto entre los vehículos. El uniformado es reiterativo en las recomendaciones a la hora de transitar por estas vías. Hemos visto que se ha venido incrementando mucho la imprudencia de los conductores de pronto la impaciencia por los parecidas que tenemos debido a los arreglos que hay en obra en ruta del cacao, entonces pues la recomendación siempre ha sido y la invitación a ser prudentes con la velocidad y sobre todo al respeto por las normas y las señales de tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!